Otra vez a Roblox, porque me parece que mi grabación se fue a la verga Bueno, da miedo, da miedo pensar que la niña esa que vi, da miedo, pero me mamaste Vale, estamos en el giro, como si me quites el giro y recuerdo el demonio Vale, esto es una tron y la niña del demonio esta que se ha fumado porro ¡Selena! ¡Suscríbete! Tengo un muñeco aquí, vale, no importa En fin, el muñeco este Tienes tus bailados ahí Vale, voy a ir a por él Por el tío de tus bailados Me parece la cara de muñeco Hasta la lemma parece un pene ¿Qué es esto? Vale Ya, no nos importa el Donald Trump Queremos un Donald Trump Nos caemos Y ya la... Sí, o cambia cuando... Cuando el juego cambia Y esos sonidos tan extraños Bueno, no importa Siempre voy a tocar este circulito rojo Cuando tenga... Miedo Porque se me lo va a quitar Pronto Eugenio Que es Eugenio el creador de la aplicación Y el juego este es Eugenio Antenio Un juego de Roblox Que de miedo Que sea Natural Disaster Pero ya... Nivel infierno O sea, juntando Natural Disaster Y... 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 Y el Diablo 3 O... Las tres de la mañana Más Natural Disaster Pues las personas que juegan Natural Disaster Pero es... Miren Me van a jugar al juego Y le va a cortar en toda la cara Puma A... Verga Pero yo como soy No juego gordos peludos Yo me adentro al juego Y ya está ¿No se llama? No es un juego de terror Es un juego de... Cada error Perdón Si, ya error es el juego I found this game ¿Qué? Estaba muerto El Peter Griffin está dormido. Madre mía, Damián. Me voy a tirar el batido, por favor. Adiós, mundo del demonio. Me voy a tirar el batido. Me voy a tirar el batido. Me voy a tirar el batido. Vamos, ¿cómo se quita esto? Mario. A ver, ni un chavo. Nacho. Todavía está mi amigo ahí. ¿Pero por qué no? A ver, el chupa polos. El chupa polos y cae. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, está bloqueado. ¿Cómo voy a entrar ahí? No puedo. A ver. Esos aros me dan... Me dan... Me dan aquí al sur... Arantran. En el curios... Pero no aporte. No aporte. Si me hace la cabeza el cielo. Adiós demonios. Oh, no. Otra vez solo, no Miedo Nacho Dios, si que el tío chupa helados aquí Bueno, creo que R4 es suficiente Este, este No, ¿qué es que me... Ah, ah, ah